Déjame no vuelvas a mi lado Una vez estuve equivocado Pero ahora todo eso pasó No queda nada de este amor No hay nada que ahora ya puedas hacer Porque a tu lado yo no volveré No volveré Déjame, ya no tenés sentido Eres mejor y sigas tu camino Que yo el río seguiré Por eso ahora déjame No volveré No volveré No volveré No volveré Que vive en el cuento de que no lo quieres a mí En un lugar donde vive con la moda Es solo un grito de la vida Esa es la brilla que es la torte de un mar Al día la luz de fe Cuenta que la estrella de la botella Y a un pobre que está perla conmigo Soy mi tuyo, la propia duca Mi prima de la sol Suga con celena de la noche Contigo en tu mano Oh, 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 oh Oh, oh, oh Porque no te lo sacamos En su peñón No te hará gritos esta canción Porque no te lo sacamos En su peñón No te hará gritos esta canción Porque no te tengo una banda Que lo canto Porque no te tengo una banda Que lo canto